Más show. Bienvenidos, ¿cómo están todos? Arranca la nueva edición de Pequeños Gigantes. En el programa de chicos y grandes, nos enseñan el significado de la valentía en cada presentación. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alicio! Porque los grandes desafíos requieren de pequeños grandes talentos. Valentía, pasión y mucho más. En el programa que conquista a todo el país. ¡Branco está! Pequeños Gigantes. Pequeños Gigantes. Horario especial. Esta noche, 21 horas, por Telefuturo.